Con Opticalia estamos hoy en día inaugurando nuestra sede en Unicentro. Fuera de la sede en Unicentro tenemos cuatro puntos más en otros centros comerciales en Bogotá. Estamos planeando estar en otros centros comerciales de importancia en Bogotá. Pensamos que esta óptica va a ser un referente para el mercado. Estamos aquí haciendo presencia con las marcas importantes del país, las que están representadas. Tenemos a todas las marcas de Luxottica, Ray-Ban, estamos con las marcas importantes de Opticalia, como Mango, como Trendy. Estamos con la gente de Servióptica también con productos como lentes oftálmicos, todo lo que es Barilux, Crisal. En lentes de contacto estamos con Alcon, estamos con Cooper Vision. Tenemos un consultorio con toda la tecnología de punta. Estamos con el WAM, consultorio con AKR, todo tecnología digital. Bueno, y esperamos que sea un éxito para que podamos seguir avanzando, generando empleo y dando más oportunidades para todas las personas que están en nuestra empresa.